Muy buenos días, la verdad que los hechos que me acerqué en sí al canal por el sistema de que estamos en la calle estamos con un camión que lo pueden ver, cargado con los muebles, con nuestras mascotas y bueno, estamos acá porque nos conocemos, somos de la provincia de Buenos Aires nos trajeron con un propósito de un tambo, trabajar en un tambo como empleados en los cuales fuimos maltratados verbales, psicológicamente y bueno, ayer anoche sucedió una, entre dichos y unas amenazas que ya anteriormente las habíamos querido hacer la denuncia en Jovita en cual en la comisaría de Jovita no nos permitieron no tomar la denuncia porque el campo pertenecía a Levalle, al distrito de Levalle lo que hicimos es tratar de apaciguar las cosas pero bueno, anoche se generó que tuvimos amenaza y nos fuimos apuntados por un arma calibre 38 por la señora del tambero principalmente no sé cómo vino la mano la agredió a mi sobrina que estaba embarazada de 5 meses el tambero, en lo cual el tambero con un caño que salió de un tambo los agredió, bueno, se metió el marido de la nena a defenderla bueno, tuvo golpes y mi hija también le pegó porque no te voy a mentir, para defenderlo porque si no en este momento lo estábamos velando a mi sobrino o en realidad estábamos, alguno de nosotros internado porque la señora nos apuntaba a nosotras, a mi hermana y a mí con el arma y constantemente diciendo los voy a hacer boleta negros de mierda porque, perdoná la expresión, pero te la voy a decir así, claro la verdad que una situación que jamás en mi vida la viví tengo 33 años y en venir a trabajar y pasar esto es algo que jamás lo pensé no solamente nosotros, sino el daño psicológico que le ha hecho a los chicos tengo menores, mis hijos son menores mis sobrinos también y la verdad que haber vivido eso más la situación de 10 días que estuvimos trabajando 10, 15 días que estuvimos trabajando ahí porque nos trajeron el 13, martes 13 de diciembre y estuvimos trabajando hasta el 24 de diciembre sin cobrar un peso lo único que nos acercaron para el 24 y porque jodimos y jodimos algo de mercadería y si nos acercaron algo de mercadería pero después nada, estuvimos 4 días del día de ayer hacia atrás, 4 días sin comer los chicos, sin tener gas la casa no tenía baño porque no se podía usar no había agua no nos podíamos bañar así te lo digo porque teníamos que ir a buscar un tambo al tambo donde no podíamos prácticamente habituar porque estaba en el tambero en ese momento bañarnos ahí nuestras necesidades las teníamos que hacer al aire libre tratar de hacer lo mejor posible y llevarnos y tratar de conseguir algo para irnos esa era la idea y bueno, surgió toda noche una, a ver, entre comillas una riña en el cual eran gritos amenazas y palos para acá y palos para allá bueno, en ese transcurso voy a llevarle encargado yo caché a mi sobrina porque estaba con contracciones la traje acá de Valle para hacer la denuncia acá porque ya me habían dicho anteriormente que no me podían tomar ninguna denuncia en Jovita porque era partido de Valle vine para acá no me tomaron la denuncia porque el tambero que fue herido porque si, mi hija y mi sobrino se defendieron como pudieron fue derivado a Jovita y bueno y ahí fue cuando a él bueno, tomaron la denuncia ahí a él a la señora y todo eso y bueno judicialmente a nosotros anoche tipo una y media de la mañana nos cargaron las cosas nos llevaron un camión nos cargaron las cosas y me dijeron váyanse sin importarle nada sin importarle a ver a dónde íbamos a parar sabiendo que no somos de acá Griselda alguno de los integrantes de tu familia se encuentra con lesiones está herido lo pregunto porque sabemos que el tambero fue derivado a la Valle y está en terapia en estos momentos no sé cómo está porque la verdad que yo no sé anoche me dijeron una versión acá se fue a Río Cuarto y después cuando me crucé con mi hermana a ella le informaron oficiales policías que había sido a la Bulash de hecho hasta hace un rato le dijeron que estaba lo más bien en una sala común son versiones que no las desconozco porque yo hasta que no me citen no puedo presentarme a la comisaría o a declarar el sistema nosotros no 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 familiares es mi sobrino que tiene un golpe en la cara que le pegó con un caño en lo que es el pecho y en el brazo pero sí fuimos apuntados y damos las gracias a Dios que bueno la señora en ese momento esta señora no 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 disparó no gatilló porque era un haber un tiro blanco al cual de todos les pegó fue así simple ¿cómo sigue esta historia ahora? ¿qué es lo que van a hacer? ¿se encuentran acampando en la plaza central de nuestro pueblo? ¿qué es lo que va a pasar en las próximas horas? nosotros estábamos pidiendo ayuda a la gente si tenía un lugar para alquilarlo aunque sea por un mes o dos que nos cedieran y nosotros después poder pagarlo el alquiler o al menos no sé cualquier lugarcito como para poder estar porque por los nenes para poder estar que duerman descansen bien y uno poder bajar los pocos muebles que tenemos porque como te expliqué no tenemos muebles siempre nos manejamos con un colchón unas frazadas y lo más necesario una heladera un lavarropa y la cocina y listo ya está es lo único que tenemos nosotros y bueno la idea era de quedarnos si nos daban la posibilidad acá y agarra trabajo acá porque si pueden contactar la gente ir a ver a ver si tenemos alguna entrada a la comisaría digamos no tenemos es la primera vez que pasamos esta situación y no se la deseo a nadie de hecho tengo un video grabado como vivíamos en el campo para toda la gente que quiera saber tengo el video y de hecho de última nos iríamos para el lado de Rufino Villegas tratar de conseguir acá la solución que nos daban eran bueno agarren el camión y váyanse y yo la verdad que yo Córdoba no la conozco la conocí esta vez y fue lamentable conocer esta situación o vivir esta situación en Córdoba no por la gente porque ha sido muy solidaria como la gente de Jovita que fue muy solidaria sino para hacer este episodio la verdad que sería lo mejor por ahí bueno sí tratar de irnos para apaciguar las cosas o no aparte después no sé ver a ver qué situación acá nos mandaban vayan en el camión salgan y era como para decirle al camión bueno vamos para el norte y seguidme hasta donde el hombre no puede estar siguiéndome a mí a conseguir un lugar a donde puedo llegar a estar una de las pautas que hablamos con mi hermana y mis sobrinos bueno es irnos para el lado de Buenos Aires digamos lo que es la provincia de Buenos Aires no sé si hay alguien que nos pueda ayudar para evitar tener que irnos porque no era la idea nuestra era tratar de vivir en esta zona y eso pero bueno pasó esto y bueno no sé ya no nos quedamos no conocemos a gente acá la gente no la conocemos la conocemos así de vista nada más la verdad que es la segunda vez que vine a Levalle digamos antes de anoche y no perdón antes de ayer y anoche que vine a Levalle y la conocí así por arriba y la Bulash también la conocí por intermedio de ayer de las situaciones que hemos vivido nada más